gente bienvenidos al canal hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez sobre la temporada sobre esta temporada que está siendo muy favorable tienen muchas cosas interesantes los contratos me han salvado la vida en gran medida me han dado una bombona y una transmisión así que definitivamente debe ser prácticamente la mejor temporada de todas para el single player en cosas en regaladas porque free to play pueden conseguir cosas con los contratos que son no se consiguen de otra forma pueden salir minas minas me salieron un montón de minas tengo minas que se ponen en el piso y desintegra cualquier zombie no es algo que se consiga de forma gratis en cualquier lado salen transmisiones hay gente que le salió una o dos transmisiones mucha gente le salió en transmisión así que me encantó esta temporada en ese sentido tuvo pros y contras que eso no se puede negar tuvo pros y contras la contra es que te obliga a jugar mucho el búnker alfa piso 2 3 y 4 te dan unos 2000 puntos más o menos y el protocolo también de unos 2000 más o menos así que si vos querías hacer todo 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 con los cofres blanquitos también necesitabas hacerte el búnker alfa a full con la baja a full el búnker bravo a full si vos querías ponerles todos tenés que estar a full pero a full a full tenías que ser avanzado y todo eso pero si no sos avanzado puedes hacerte el búnker alfa igual con truco de la pared y demás así que muy buena esta temporada este vídeo puede que lo vean después de que termine la temporada así que sepan que se perdieron una muy buena temporada ojalá siga implementando estas cosas kefir muy impresionante cómo implementó este sistema free to play porque al fin hicieron algo muy bueno free to play como la temporada del sector 7 también fue muy buena haciendo free to play los contratos fueron lo mejor ahora vayamos al pase que es lo que tuvimos en el pase yo me guardé todo para este día ya pasó la parte de eva así que dije bueno vamos a grabar un vídeo sobre esto que tenemos tenemos una moto que está interesante está linda la verdad a mí me gusta esta moto modelo crazy después tenemos los perros traje de pantano que los traje pantano si ustedes pagaron el pase o se lo ganaron en un sorteo les van a llover después tenemos acá tenemos todo nos manda directamente el pase que es lo importante que tengamos que ver tenemos esta mochila a mí me gusta en zafa es un poco larga no es un poco larga la verdad es como que muy gorda la mochila esa mochila que cuando ibas a la escuela las tiraba así podías matar a alguien si se la tiraba a alguien mochila esta mochila es gratis no creo que es gratis mochila atlética gratis excelente después tenemos más cofres ahora les hablo ahora hablaremos del cofre otra moto otra moto gratis está linda la moto está linda la comandante zafa esta mochila no no me acuerdo si era gratis creo que no está linda está linda me gusta mucho la moto me gusta mucho la moto la mochila la mochila está muy linda ahora hablemos de los cofres cuántos cofres nos dan primero que den una transmisión también no olvidemos de eso transmisión nos dan un cofre siete cofres y después tenés que conseguirlos esos cofres no son todos no hay todos free to play algunos y otros no después de pasar el nivel 60 consiguen cofres cada cada nivel así que sumemos cada seis cofres van a conseguir un set de pantano 5 c4 y un lanzagranas lanzagranas es bueno pero tampoco tan bueno el traje de pantano sirve mucho para la gente que tiene el todoterreno la gente que no tiene el todoterreno tal vez el traje de pantano nos iba cuando salga el bote porque como saben ahora vamos a tener un bote y si no lo saben ahora se los puedo mostrar y tal vez haya zonas de pantano no lo sabemos tal vez por eso nos dan muestran el traje de pantano los cinco c4s muy recomendables muy recomendables muy genial que den c4s nunca sobran sólo sobran si no hacen saqueos recomendable hacer saqueos esta mochila es muy rara me han dicho que es de un juego o algo así pero yo no lo conozco así que muy rara la mochila si no conocen el juego la referencia más decoraciones me quejo mes y está bueno yo qué sé zafa con quién vamos a jugar el básquet si es single player y la motito esta motito así espectacular en espectacular negro y rojo muy bien hecha la moto ojalá vuelvan a usar este diseño para otra cosa porque muy buena muy bueno el diseño así que nada abramos los cofres la la temporada en las cosas en los cofrecitos traje pantano mochila monedas siempre de monedas lentes me encanta la pintores como te la muestran acá modificada está muy linda muy linda raciones siempre sirven más raciones granadas gracias a dios traje de pantano de combate traje pantano traje de nbq de combate sirve para algún quebravo píldoras para algún quebravo comida para perros como me la mochila que ya vimos 15 de carbono que es muy bueno más chapitas son buenas el traje de saqueador que yo no lo había podido sacar en la temporada 6 creo que había sido el acuchillador es un arma me pero recoleccionable la motito pintores una scar modificada pero no tiene la parte importante el cañón triple el cañón triple es una modificación muy zarpada que nada sin ese cañón triple no es lo mismo a ver y tenemos una moto armada prácticamente y una transmisión es con esa transmisión y la transmisión que da chris termina el todoterreno en transmisiones pero me faltan las gomas de vos es la única persona que le faltan las gomas nomás y muchos cofres ahora los vamos a abrir muchos cofres muchos cofres muchos cofres y siguen siendo cofres ahí está y tenemos 48 cofres cuánto es eso 8 exactamente mira exactamente 8 8 de cada set vamos a ver si con 48 cofres alcanza para conseguir todo 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 así que nada voy a acelerar un poco esto porque si no van a ser 48 cofres abiertos así que voy a mostrar los cofres importantes 8 cofres y nada sí y el mejor de todos porque lo demás no me gusta lo único que me importaba ya salió o bien ahí bien ahí mochila chota pero mochila fin de cuentas la mochila fea horrible esta mochila así que fea o nice 15 en fueron 48 en total pero estamos 15 son 33 en 33 cajas me salió es un número importante 33 pero no tanto a ver gente 11 trajes de pantano pero yo ya tenía trajes de pantano así que nada no no cuenta 88 y 4 cómo voy a gastar tantos y cuatro dios mío dios mío bueno ahora vamos a otra parte que fue la segunda cosa que más me gustó lo que más me gustó fueron los contratos me gustaron pero no me gustaron en el sentido que tenía que jugar mucho pero bueno pero me gustaron porque me dieron la transmisión que yo no me faltaban tres transmisiones y una me la saqué acá lo segundo que me gustó más fue esto y lo tercero el pase me me las cajas son un me no son gran cosa no quiero lanzagranadas porque no les tengo tanta utilidad lo tal vez los hagan oleadas o sea un lanzagranadas son 15 oleadas porque tiene 15 tiros bueno gente una pequeña corrección eran 16 tiros no 15 así que nada son cinco lanzagranadas para 79 oleadas si hace un tiro por las oleadas son cinco exactamente se preguntarán porque estoy con traje de motero porque porque en la temporada que dieron el traje de motero que no me acuerdo cuál es no nos dieron una cosa no nos dieron las botitas que ahora sí botitas de motero que no las habían dado bueno gente me gusta me gustó mucho la historia como les como les dije recién me gustó mucho esto es lo segundo que más me gustó estaba muy interesante que te cuenten un poco de personajes que están relacionados con génesis muy buena muy bueno me encantó que por fin hagan algo de historia que kefir dijo desde un inicio que no iban a hacer historia pero parece que se está arrepintiendo están poniendo historia que génesis está relacionado con el cráter donde inició todo y acá fue uno de los que estaba relacionado bueno acá chris y eva son personajes que tuvimos que ayudar y colaborar con ellos para diferentes tareas es diferente a lo que fue en otras temporadas porque acá iban progresando iba cambiando la cosa íbamos enterando de cosas y me comentaron que acá estuvo el que enterró al final era su hermano yo no estoy totalmente seguro de que me lo hayan dicho que sea verdad pero es muy interesante o sea puede ser es una persona misteriosa acá que nos dejó con muchos misterios y muchas efes en esta misión la misión del carbono era que tenías que estar estornudando con la caja y eran los saqueadores esos con escopeta al final era mortal todo el mundo se murió acá yo aprendí que se puede hacer truco en la pared con escopetas llegó una escopeta y chris la de chris fue mi preferida porque fue la que más entendió un chabón un ingeniero abusado por abusado en el sentido de que lo usaban los moteros para arreglar sus motos y no lo dejaban hacer sus cosas su vida nos da una bombona nos da el traje de moto en las botas de motero que son nuevas chapas acero otra bombona sea de pago está de pago esta no es de pago está gratis y nos da una transmisión gratis gratis y tres baterías de pago que se los agradezco un montón y al final al final de la historia de chris los salvamos de los moteros y por último la historia de eva una científica que por alguna razón los saqueadores la querían atacar la querían matar porque nuestras tareas generalmente son ir a salvarla entregarle cosas y después entregar el cirujano los materiales para operarla porque los saqueadores la dañaron y por último eva después de salvarla al final nos da tenemos las baterías antes de cambiar el traje de nbq que nos sirve para reciclar para conseguir plomo antes de conseguir plomo si ustedes quieren y después de terminar con eva que es en científica de génesis después de rescatar a eva nos salió el famoso puerto donde nos han dicho que tendremos un barco un barco gente un barco se asume que el barco va a ser más fácil de construir que el atv va a ser más difícil que la moto pero más fácil que el todoterreno así que tengamos esperanzas que lo podamos construir vamos a contar un extra los invito a seguir a unirse a mi discord donde estoy haciendo un evento para adivinar que va a pedir el barco y a los ganadores del evento van a ganar cinco cofres stream loots tres para el segundo dos para el segundo lugar y uno para el tercer lugar los cofres stream loots son para interactuar con el streamer es una forma de donar beats pero con más interacción así que bueno esta fue la temporada número 12 muy interesante agregó un montón de cosas de historia nos dieron un montón de cosas conocimos génesis más en profundidad conocimos a los personajes de génesis tanto acá como chris como eva que todos van a interaccionar seguro futuro en un futuro seguro los conoceremos más de hecho tuvimos una conexión con las temporadas pasadas conocimos a los chicos que nos pedían que capturemos zombies con vimos de nuevo el laboratorio de génesis destruido estuvo muy bueno eso como conectamos con las temporadas pasadas fue una un crossover impresionante me encantó así que bueno este fue el vídeo de la temporada 12 quise englobar muchas cosas en una y espero que haya terminado más o menos bien y más que nada que les haya gustado así que los invito a suscribirse a darle like a poner la campanita para los futuros vídeos cuando suba vídeos que voy a subir vídeos pronto gente lo prometo lo prometo unanse en mi disco como les he dicho para participar en este evento síganme en instagram que subo más cosas personales en ese lugar síganme en twitter que ahí le va a subir cuando subo directos síganme en twitch que es donde estoy grabando ahora mismo esto 19 30 ahora argentina es mi horario normal gmt-3 para los que quieren saber más detalle así que bueno nos vemos en un próximo vídeo en un próximo directo o en instagram o en disco o en twitter pero en twitter más o menos porque en casi nunca publicó nada así que nos vemos gente adiós